¡Suscríbete al canal! Amas a Ivonne, pero tienes obligaciones con Janine. Estás casado con ella y está embarazada de tu bebé. Siempre que los miro, parece que nada ha cambiado. Es como si siguieran siendo una familia. Bueno, igual que tú, también lo ve Marcus y otras personas. Pero aunque las cosas sean complicadas, solo somos padres que cohabitan y se llevan bien por el bien de su hijo. ¿Podemos hablar? Oye, a ver a Janine. Quiero hablar con ella sobre nuestra situación. Quiero que la anulación del matrimonio siga en pie. Señora, el señor Víctor está aquí. ¿Ya recuerdas que soy tu esposa? Recuerdo que nos casamos, pero mi corazón pertenece solo a Ivonne. Perdóname. Nunca podré perdonarte y nunca podré permitir que vuelvas con Ivonne. Si nos dejas, lo lamentarás toda tu vida. Ivonne, todo se acabó. Puede que hayan terminado las cosas entre tú y Janine, pero no podemos pasar página mientras estés cerca. Si insistes en hacerme daño, Víctor, me aseguraré de que Ivonne no te recupere. Lucharé por mi derecho hasta el final, aunque eso me cueste todo. ¿En qué puedo ayudarla, señora Guevara? Quiero presentar una demanda contra mi esposo y contra su amante, por concubinato. ¿Pero por qué eres tan especial? ¿Por qué sigo pensando en ti? ¡Yanine! ¡Yanine! ¡No! ¡Mi bebé! ¡Este sí, me ayuda! ¡Resiste! Siéntate, serviré para todos. Está bien, ya comí algo de camino. Ah, toma. No te olvides de darle esto a Marcos. Muchas gracias. Estoy segura de que se alegrará. Dime, ¿qué te trae por aquí tan de repente? Verás, Mimi me mencionó que habías renunciado a tu trabajo. Me preguntaba si querías montar un pequeño negocio o tal vez un pequeño restaurante. Eh, puedo prestarte el capital. O si quieres, puedes volver a conducir el autobús escolar. Claro, eso depende de lo que quieras hacer. Doris, eso es demasiada ayuda. Claro que no. Somos una familia, ¿no lo recuerdas? Muchas gracias, pero primero tendré que pensarlo. Ivonne, ¿así podrías darle a mi hermano la oportunidad de reavivar su relación? Eso es lo que querías antes, ¿no? ¿Que tu... que tu familia volverá a estar completa? Aún quieres eso para tu familia, ¿no? Todavía no tengo respuesta para eso. Ahora mismo tengo muchas cosas en la cabeza. Lo entiendo. Y sea cual sea tu decisión, la respetaré, Ivonne. Pero claro, seríamos más felices si... si decides volver a aceptar a Víctor como esposo. Estoy... segura de que eso también era feliz a Marcus. Sabes, mamá y yo siempre rezamos en las noches. Para que las cosas vuelvan a ser como antes. Me alegro de que vuelvas a la enseñanza. Sí. Espero poder ahorrar para poder empezar a tramitar mi anulación con Yanim. Doris y yo estábamos hablando. Sabemos que estás tratando de empezar de nuevo. También Ivonne renunció al trabajo. Nosotros estamos dispuestos a ayudarte en cualquier momento. Gracias, Gary. También conozco a un abogado que puede ayudarte. Pero prométeme algo antes. No le darás respalda a tus obligaciones como padre. Claro, Gary. Es a nuestro matrimonio. A que quiero poner fin, no a mi condición de padre. Es bueno escuchar eso. Una cosa más. ¿Realmente conoces bien a Yanin? ¿No es el tipo de mujer que querrá vengarse? Verás, una mujer que está despechada puede hacer cosas que nunca pensaste que fueran capaces de hacer. No lo sé. Pero estoy preparado para lo que pueda pasar. No puedo volver a fallar. A mi amor por Ivonne. Está bien. Sala de emergencias. Doctora, ¿ella está bien? Ya realizamos el legrado. Dilatamos la cérvix y extrajimos el tejido restante de su útero. Está bajo mucho estrés físico y emocional en este momento. Necesita descansar. Ah, aquí están las pertenencias de su esposa. Por favor, cuide a Yanin. Ella necesita de su apoyo en este momento. Discúlpeme. Tengo un gran tema para la recepción de la boda. The Walking Dead. ¿Les gusta? Tendrán la primera boda con temática de The Walking Dead. ¡Fantástica y fenomenal! Hola, Yanin. Carla. Pasó algo con Yanin y el bebé. Espera un momento. Voy para allá. Debo irme. Lo siento mucho. Ay, mamá. Déjame hacer eso, ¿sí? Ve a descansar. Lo siento, hija. No puedo evitar sentirme triste. Si tu padre siguiera vivo, la pelea entre tu hermano y tuya se habría resuelto. Por favor, no estés triste. Mañana iremos juntas a visitar a Marlon. Yanin. Yanin. Mi bebé. Doctora. Señora Guevara, siento lo que le pasó a su bebé. Sufrió un mortinato o un aborto espontáneo en el último trimestre del embarazo. El revestimiento de la placenta se separó de su útero y obstruyó el flujo de sangre al feto, lo que resultó fatal para el bebé. Lo siento mucho. Por ahora, necesitará reposo en la cama hasta que se haya recuperado físicamente. Estamos aquí para ofrecerle apoyo emocional y ayudarle a superar su trauma. Marlon. Tía. Marlon. Ven a casa, hijo. Me preocupo por ti todos los días. No dormiré tranquila si no estás en casa. Hijo. Hasta que Víctor no viva ahí, no volveré a casa. No te preocupes, mamá. Pronto podré alquilar un apartamento. Dejaré la casa de Mimi. Te llevaré conmigo, mamá. Para que Víctor siga tomando a Ivonne por tonta. Marlon. Marlon. Víctor no me está tomando por tonta. Sus recuerdos han vuelto. Me eligió a mí y no a Janine. Él pidió perdón por todo lo que me hizo. Antes de dar ese paso en tu vida, debiste haber esperado los papeles que demuestran que su matrimonio acabó. Todavía no los hay, pero tú ya estás babeando. Si no quieres creerme, está bien, pero no metas a mamá en este asunto. Ya tomé mi decisión. Me llevo a mamá. Ahora elige. Nuestra madre o tu marido mujeriego que causó la muerte de nuestro padre. Si no puedes alejar a Víctor, nos perderás a mí y a mamá. Amor, cariño. ¿Tu corazón se ha convertido en piedra? Si Bon puede perdonar a Víctor por las cosas que hizo, tú también puedes hacer el esfuerzo, ¿verdad? ¿No puedo estar enojado? Estoy haciendo esto porque las amo. Si no puedes aceptarlo, ¿por qué no busques a otra persona? Malagradecido. Te dejé quedarte en mi casa. He sido comprensiva. ¿Y ahora me dices eso? Nosotros antes que nadie, ¿recuerdas? Si eso es lo que piensas de mí, me iré. Mañana a primera hora. Gracias por todo. Gracias de nada. Adiós. Vamos. ¡Bien! Como si me importara. No puedo creer que defiendan a ese hombre. Marlon, por favor, cálmate. Nadie está aquí para paliarse contigo. Mimi solo está preocupada por ti y así es como la tratas. Entiendo por qué tu hermana dejó que Víctor viviera en su casa. Lo hizo por Marcus. Intenta ser más comprensivo, Marlon. Tu hermana toma estas decisiones por una razón. Yvonne, no le levantes la voz así a tu hermano. Explícale bien tu situación para que lo entienda. Ya dejen de pelear por tonterías. Hola, mi mundo. Don José, para recordarles que se inscriban en este canal. Y además, maten en los comentarios. Cuando vean una telenovela, díganos por qué les gusta, por qué no les gusta. Y si esa maldad le trata, o si ese galán o esa galana le quiere dar un beso. Esperamos los comentarios. Suscríbanse y denle a la campanita. Bye. Son casi las 10. Llamaré a Tess para que puedas hablar con Audrey. ¿Janine? ¡Janine! ¡Janine! ¿Todo bien? ¡Janine desapareció! ¡Janine! Neonatología. ¿Enfermera? ¿En qué la ayudo, señora? El bebé Guevarra. Por favor, compruebe si el bebé Guevarra está dentro. Bebé Guevarra. Lo siento, señora, pero aquí no hay ningún bebé Guevarra. No. Compruebe de nuevo. Estoy segura de que el nombre de mi bebé está ahí. Lo siento, señora, pero no está aquí. Disculpe. Espere. El nombre de mi bebé debe estar ahí, enfermera. Señora, me está lastimando. ¿En dónde está mi bebé? Lo siento, señora, pero su bebé no está aquí. Debe encontrarlo, por favor. Encuéntre a mi bebé. ¡Ya lo busqué! ¡En dónde está! ¡Me está haciendo daño! ¡Por favor, pármese, señora! ¡Cálmese! ¡Janine! ¡Pero está aquí! ¡Janine! ¡Cálmese, por favor! ¿En dónde está? ¡Suélteme! ¿Por qué lo esconden? ¡Quiero verlo! ¡Cálmate! ¡Por qué? ¡Ya pasa, señora! Disculpe, lo siento. ¿Por qué esconden a mi bebé? ¡Quiero verlo! ¡Cálmate! ¡Quiero verlo! ¡Quiero ver a mi bebé! Tranquila, Janine. ¿Por qué no dejan que lo vea? ¡Janine, cálmate, por favor! Debes descansar. Tranquilízate. Janine sufre de depresión posparto. Es normal que una madre la experimente después de haber dado a luz. Pero el caso de Janine es peor, ya que dio a luz a un feto muerto. Es posible que sus delirios continúen durante un tiempo, porque aún está en la fase de negación de su dolor. En este caso, puede experimentar pérdida de sueño, ansiedad e irritabilidad. Este tipo de depresión puede durar semanas, meses e incluso años. Una vez que esté físicamente recuperada, le aconsejo a Janine que asista a una sesión de terapia, para que pueda ser guiada en su proceso de duelo. De acuerdo. Y como sus amigos más cercanos, les aconsejo a ambos que la apoyen, que la ayuden. Ayúdenla poco a poco a recordar la verdad. Muy bien. Gracias, doctora. Señorita Ivonne Aguiluz, tengo una entrega para usted. ¿De quién es? No está especificado, señora. Está bien. Por favor, firme aquí. Bien, gracias. Gracias. Escribe aquí todo lo que no puedes contarle a tu esposo. Vamos a lanzar todo el dolor de tu pecho al mar. ¡Víctor! Genial. Ivonne, antes de que leas esto, prométeme que no llorarás. Porque si lo haces, entonces habré fracasado en cumplir mi papel en tu vida, que es hacerte feliz y sacar tu sonrisa. Estoy dispuesto a desempeñar ese papel toda mi vida, si me dejas. Pero llegamos a una encrucijada. Y no me arrepiento, no me arrepiento de haberte amado. Gracias por hacerme creer de nuevo en el amor, aunque ese amor no fuera para mí, supongo que nuestra historia debe terminar para que tu historia con Víctor pueda comenzar de nuevo. Solo tengo una petición, después de leer esto, arrójala al mar, donde solíamos arrojar nuestra tristeza. Lanza esta carta para ayudarme a olvidarte. Me ayudará a dejarte ir, cuando sepa que tú también lo hiciste. Siempre te querré, Ivonne. Con cariño, Albert. ¿Qué te dije? Nada de llorar, ¿verdad? Que sea la última vez. Última vez. Sí, sí, será la última. Voy en camino al aeropuerto. Cuídate, ¿sí? Nunca te olvidaré. Yo tampoco te olvidaré. Bueno, supongo que es un adiós por ahora. Nos veremos pronto. Y todo esto tendrá sentido. Adiós, Albert. Adiós, Albert. Señora Guevarra, le hicimos unas pruebas y todo es normal. Ya puede recibir el alta. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bien, disculpen. Gracias. Janine, podemos dejar el hospital mañana. ¿Quieres que yo me encargue del entierro del bebé? Yo puedo hacerlo, Janine. ¿Qué entierro? ¿Qué entierro? Mi bebé está vivo. Mi bebé está vivo. Janine, pero... Janine, pero... Quiero a mi bebé conmigo. ¿En dónde está? Janine. Quiero a mi bebé. Janine. Quiero a mi bebé. Janine. Janine. Todo estará bien. Mi bebé está vivo. Janine, cálmate. Puedo estará bien, te lo prometo. Date prisa, hijo. Es hora de dormir. Marcus, recuerda que debes dormirte temprano hoy. Sí, mamá. Está bien. Date prisa, te vas a enfermar. Ivonne, hoy hablé con Gary. Me dijo que me ayudará a encontrar un abogado para la anulación. ¿Anulación? Ivonne, quiero arreglar todo. De verdad. Quiero completar nuestra familia de nuevo. Tú, Marcus y yo. Pero no puedo hacerlo... hasta terminar... mis lazos... con Janine. Se acabó, Ivonne. Estoy empezando a reconstruir lentamente las cosas que destruí. ¿No estás contenta con eso? Créeme, tus palabras suenan bien, Víctor. Son buenas noticias. Tal vez... tal vez si fuera otra mujer... estaría feliz, estaría alegre, saltando de alegría, Víctor. Pero yo no soy esa clase de mujer. Ya hemos pasado por esto, Víctor. La única diferencia... es que tú anulaste nuestro matrimonio por Janine. Ahora yo estoy del otro lado, Víctor. Ivonne... me comporté como un tonto en aquel entonces. Hasta ahora... no puedo perdonarme de haber hecho esas cosas. Pero, Ivonne... poco a poco lo estoy intentando. Espero que tú también puedas perdonarme poco a poco y aceptarme de nuevo en tu corazón. Lo intentaré, Víctor. Pero hay cosas que no puedo evitar pensar. Me pregunto cuál es más fácil para ti. ¿Anular nuestro matrimonio antes o anular el matrimonio con Janine? Ivonne... Ivonne... Ivonne, te quiero. Y hasta ahora... no puedo perdonarme haberte hecho todas esas cosas. Y aunque siga golpeando mi cabeza contra la pared, hay una cosa que sé con seguridad. ¿Tu amor es lo que me completará? Espero que no tengas más dudas, Ivonne. Porque estoy seguro de esto. Voy a anular mi matrimonio con Janine. Nos casaremos de nuevo, Ivonne. Siempre has sido tú... y nadie más. ¡Mamá! Mami, ¿por qué te fuiste tanto tiempo? La tía Carla dijo que te habías enfermado, mami. ¿Estás bien ahora? Mami necesita descansar. ¿Mamá se siente bien? ¿Por qué parece triste tía Carla? ¿Qué le sucedió? Cariño, deja a tu mamá tranquila por ahora, ¿de acuerdo? Luego te diremos qué sucedió. ¡Gracias! ¡iseen! ¡Hey! Gracias. Mi ángel, sé que puedes escucharme. Espero que me perdones, por no ser capaz de cuidarte y protegerte. Lo siento, porque nunca llegué a conocerte. Siento no haber sido capaz de darte la vida que mereces. Si pudiera, te daría mi vida ahora mismo, sin dudarlo, mi ángelito. Por favor, ayúdame a seguir viviendo sin ti, porque yo no estoy segura de poder hacerlo. Tú y Audrey son las únicas razones que tengo para vivir. Ni siquiera pude abrazarte ni arrullarte en mis brazos, aunque no pude conocerte ni escuchar que me llamaras mamá por primera vez, seguirás en mi corazón. Y nunca dejaré de decirte lo mucho que te quiero. Ya te extraño, yo te quiero, y aunque ya no estés con nosotros, estarás presente. Te extraño, yo te extraño. Por favor, arregla las cosas con tu hermano. Ustedes dos deberían estar cuidándose. Mamá, cuando yo fui contigo a visitarlo, era yo la que agitaba una bandera blanca. Ten más paciencia, cariño. Ya sabes cómo puede ser tu hermano. Marlon, solo actúa así porque te quiere mucho. Mientras tanto, creo que será mejor que me vaya con él por un tiempo. Solo para poder explicarle la situación con claridad. Mamá, ¿tienes que dejarme para hacer eso? Durante toda mi vida no he sido más que comprensiva con Marlon sin ponerle ninguna condición. ¿Es tan malo que ahora le pida ese tipo de comprensión de su parte? Da igual. No me sorprende. De todas formas, siempre te has puesto de su parte. Hija. Le doy la mayor parte de mi atención a tu hermano, porque él siempre la ha necesitado mucho más que tú. Porque tú siempre has sido más fuerte que él. No todo el tiempo, mamá. Un segundo. Hola, Alex. Hola, Kenji. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado? Tú nunca llegas tarde. No puedo. Tengo una emergencia. ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Entiendes la decisión que estás tomando? ¿Estás sacrificando la posibilidad de que tu equipo gane? Ven aquí ahora mismo. Entrenador, sé que hoy es el partido. Pero, como le dije, tengo una emergencia. Se trata de un amigo. No puedo ir. Lo siento. Tienes que irte. Está bien. No quiero que llegues tarde. No. Ahora necesito asegurarme de que estés en buenas manos. Eso es más importante que cualquier partido. ¡Mamá! ¡Hijo! Hola. Mis compañeros vinieron conmigo. Debemos hacer nuestro proyecto grupal para ciencias. Te los presento. Son Pet Pet, Roger y Mikoy. Hola, tía Ivonne. ¿Cómo están? Es un momento perfecto. Vayan a sentarse ahora. Tomen asiento. Muy bien. Todos se ven hambrientos, especialmente este chico que se está muriendo de hambre. Les voy a hacer una prueba de sabor. ¿Una prueba de sabor, mamá? Verán, Doris y yo estamos empezando un negocio. Así que díganme si les gusta la comida para yo saber y hacerla más seguido. Sí, quien mienta no tendrá comida. ¡Ay! Es una broma. Te daré comida. Si no, podrías comerme a mí en su lugar. Muy bien. Aquí tienen. Dígame la verdad. Bien, pruébalo primero, hijo. Dime. Vaya, se ve delicioso, mamá. Hay gambas, pulpo y cortezas de cerdo crujientes. Además, hay huevos salados. Vaya, tía Ivonne. Esto se ve delicioso. Mi madre no sabe cocinar. Solo sabe hacer fideos instantáneos. Ay, seguro que tu madre también sabe cocinar. Solo pídele que te cocine otra cosa, ¿sí? De acuerdo. Coman, pues. Toma un poco más. Sí, hay suficiente. Vamos, cariño, come. Lo que pasa es que Marcus no quiere engordar como yo. Si no, no le gustará a Eunice. Eunice. Oye, 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 ¿a qué se debe esa sonrisa? ¿Te gusta a alguien? Ya eres un chico grande, ¿ah? Chicos, está bien que le guste a alguien. Es bueno tener una inspiración, pero no lo tomes demasiado en serio, ¿sí? Concéntrate primero en tus estudios para que tengas un buen futuro. Sí, mamá. ¿A ti te gusta papá? ¿Por eso se casaron? Mamá no puede responder porque está enamorada de papá. Víctor, ven a comer. Vaya, fideos a la Ibom. Toma, Víctor. Vaya, fideos a la Ibom. Odri, lo siento. Siento no haberte lo dicho antes. No te lo dije porque tampoco lo creía. Pero sí es cierto. Tu hermano está en el cielo ahora. Aunque no lo diga todo el tiempo, seguiré queriendo a mi hermano. Yo también lo amo. No llores, mamá. No es culpa tuya que mi hermanito o hermanita haya muerto. ¿Verdad, mami? No es culpa de nadie. ¡Mami! ¡Janine! ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¡Janine! 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 ¡Eres un monstruo! ¡Eres patético! ¡Cobarda, sin carácter! ¡Idiota! ¡Es tu culpa! ¡Cálmate! ¡Ya basta! ¡Perdí al niño que llevaba adentro! ¡Nuestro hijo está muerto! ¡Mi bebé está muerto! ¡M Carmen! ¡No! ¡Viva! 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 perdonaré. Tú me dijiste que… que te harías responsable de nuestro hijo. Dijiste que cuidarías de nuestro bebé. Lo prometiste. ¿Pero qué hiciste? Nos alejaste a mí y a tu hijo. Yo te rogué que volvieras con nosotros. ¿Pero qué hiciste tú? Nos cambiaste a los dos por tu amante. ¿No pensaste en nuestro hijo? Estaba desesperada. Me rebajé solo para que volvieras a amarme. Para que nuestro hijo no perdiera a un padre. Pero decidiste terminar de pisotear mi dignidad. Eres el culpable. Tú eres la razón por la que perdí a mi bebé. Acéptalo. Él murió por tu culpa. Por tu culpa. Yanin. Lo siento. ¿Lo siento? Eso es todo lo que tienes que decir. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¡Nadie quería que te vea muriera! ¡Nadie quería eso, Yanin! ¡No quería que pasara! ¡También era mi hijo! ¡Escucha! ¡Ahora dices eso! ¡Pero qué hiciste! ¡Cada insulto te lo haré pagar! ¡Cada sufrimiento y por haberme abandonado a mí! ¡Y también al hijo! ¡Nuestro hijo que concebiste con tu esposa! Pagarás por esto. Ya presenté un caso en la oficina del fiscal, en tu contra y en contra de Ivón. ¡Por adulterio! ¡Pagarás por esto! ¡Tú y tu amante pagarán por esto! ¡No me detendré hasta que mi venganza se haya cumplido! ¡Te pudrirás en la cárcel y no volverás a estar con Ivón! ¡Si ella no pude enviarte a la cárcel, pues yo sí voy a lograrlo! ¡Mientras viva, no voy a detenerme hasta tener mi venganza en nombre de mi hijo! ¡Tu hijo a quien prometiste cuidar y ahora por tu culpa está muerto! No voy a negar que me alegro de que a pesar de todo, Víctor te haya elegido a ti. Má, no quiero que pongas muchas esperanzas en esto. Víctor sigue casado con Janine. Aunque ya he perdonado a Víctor, todavía tengo miedo de volver a confiar en él. Lo entiendo por completo, cariño. La situación es complicada, pero lo importante es que estés abierta a aceptarlo. Todo lo demás dejémoslo en manos de Dios. Hasta yo veo la situación complicada. Janine aún lleva el bebé de Víctor. También estoy pensando en el bienestar de ese niño. Pero, Ivonne, por favor, no me pidas que pierda las esperanzas. Quiero que tú y Víctor estén juntos. Janine, hablemos de esto. ¡Ya no hay nada de qué hablar! ¡Nuestro hijo ya no existe y nunca te lo perdonaré! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Sigues causando problemas en la casa de mi familia! Déjame a mí, Marlon. ¿Por qué sigues viniendo aquí? No podemos tener paz por tu culpa. Nunca la tendrán. Porque a partir de hoy, ninguno de ustedes será feliz. ¡Ninguno! ¡Se los juro! ¿Cuál es su problema? Este tipo arruinó la vida de mi hermana. Y aún tienes el descaro de quedarte aquí. Mamá, voy por el resto de mis cosas antes de que lo golpee. ¡Tía Doris! ¡Gracias por los chocolates! ¡Vaya, eso es mucho chocolate! ¡Doris, no tenías por qué molestarte! Hijo, no te comas esto de un solo golpe. Es muy malo para tu salud. Te lo prometo, mamá. Sí, claro. Te los acabarás enseguida. Oye, Ivonne, no te olvides de nuestro permiso comercial. Debemos asegurarlo para poder poner en marcha nuestro negocio de catering. Si no fuera por todos los problemas que han pasado, podríamos haber pensado en esto hace mucho tiempo. Después de todo, siempre hemos sabido que Ivonne es una gran cocinera. Así es. Lo importante es que todos esos problemas empiezan a desaparecer. Víctor ha vuelto a dar clases e Ivonne empezará a ganar dinero de nuevo. Tienes a Marcos contigo. Víctor y tú terminarán arreglando todo. Ivonne empezará a ganar dinero de nuevo. Marcos tomaron un taxi. No querían que los llevara. Ivonne es una mujer realmente fuerte. Por eso me gustó desde el principio para Víctor. Yo creo que todo este problema terminará muy pronto. Sobre todo ahora que Víctor recuperó la memoria. Lo único que los retiene es el documento legal que tiene Janine. Porque a los ojos de la ley, Víctor sigue casado con ella. Escucha, cariño. Diga lo que diga la ley o los demás, Ivonne seguía siendo la primera. La primera esposa, la primera familia. Eso no lo puede cambiar ningún documento. Lo único que me preocupa es lo que pueda hacer Janine. Sobre todo ahora que Víctor sigue eligiendo a Ivonne, aunque se haya recuperado por completo. Haré todo lo posible para acelerar la anulación de Víctor con Janine, aunque gaste mucho para ello. Sin embargo, podríamos tener un problema. Es la segunda vez que Víctor se anula. Estoy seguro que estudiarán bien su caso. Aún así, haremos lo que sea para sacar por fin a esa pesadilla de mujer de nuestras vidas. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira! ¡El tío Gary me dio un montón de chocolates! Muy bien, hijo. Ahora te sigo. Ven, Marcos. Vamos a guardar esos dulces y a cambiarte. Víctor. Janine estuvo aquí. Perdió al bebé. Mi hijo con Janine murió. Kenji. Rechazara. Ella me culpa de la muerte de nuestro hijo. Quiere que vaya a la cárcel por haber vuelto contigo. Juró que nunca seremos felices y que me pudriré en la cárcel. Tal vez Ivón tenga razón al culparme. Todo esto es mi culpa. Merezco ser castigado. Pero no creo que pueda soportar el castigo que ella tiene en mente. Si voy a prisión. Estaré lejos de ti y de Marcos. Ivón, no quiero que eso ocurra. No quiero que eso ocurra. ¿Cómo las vamos a llamar, señorita? Cara y Sara. Madre, ¿Ismael no es nuestro papá? Querida, tu verdadero padre es rico. ¡Cara! Si mi verdadero padre puede pagar mi tratamiento, espero poder conocerlo. Cara y Sara serán separadas. ¡Regalaste a mi hermana! ¡No quiero estar sola! ¡Necesito a mi hermana! El amor siempre se interpondrá entre ellas. ¿Te casarías conmigo? Y las separará. Un mismo rostro. Dos corazones diferentes. Cara no es Sara. La manera es solo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.